Tal como lo expresó la Coordinadora de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, el titular de la empresa de transmisiones eléctricas en Atrel, explicó el funcionamiento de la activación de nuevas líneas telefónicas completamente gratis. Solo tienes que dar el número NIS al momento de reportar emergencia y atención de servicio de energía eléctrica. Empezamos a ver, especialmente, el número 125, que es muy conocido, y hay algunas limitantes, había algunas limitantes. Entonces, en este momento hemos ampliado, hemos reformado el número 125 para que se puedan recibir 60 llamadas a la vez. Es decir, que 60 familias nicaragüenses puedan, en un mismo instante, comunicarse al 125 y de igual forma que al llamar sea más ágil, que no tenga tanta información, que hay veces atrasa el poder estar atendiendo. Vamos a tener el número 126 para aquellas consultas, que antes se hacían en el mismo número y eso atrasaba, las consultas de cuánto debían, de que se habían pagado un recibo. Entonces, la parte comercial la estamos separando. Además, el compañero Salvador Mancel informó que se estará atendiendo a través de red celular, los hospitales, enacal y alcaldías del país. Vamos a atender un llamado de la policía para cualquier problema eléctrico, los hospitales. Entonces, todos aquellos lugares que son de vital importancia para la población van a ser atendidos en ese otro número que lo vamos a tener disponible el viernes. ¿Verdad? ¿Qué cosa también estamos haciendo? Vamos a poner un número de teléfono en cada alcaldía. Un número de teléfono donde va a poder llamar cualquier compañera o compañero sin costo alguno. Eso lo va a asumir la empresa distribuidora. Entonces, va a haber un teléfono disponible en cada alcaldía para que también llamen al 125 por cualquier problema, que el teléfono ya no le funciona, que no tiene carga, cualquier cosa que pueda suceder o que andan en la alcaldía. Entonces, eso nos va a ayudar a tener esa información. A su vez, Mancel anunció la ampliación de coberturas de cuadrillas en la capital. Estamos organizando ya y empezamos. Por ejemplo, el día de hoy duplicamos las cuadrillas de atención en Managua. O sea, Managua ha estado siendo afectada. Miremos ahorita las lluvias que ocasionan interrupciones de energía. Entonces, duplicamos las cuadrillas en Managua. Pero estamos también montando la siguiente estrategia. Mientras el servicio se acerque más a nuestro pueblo, vamos a poder dar una mejor respuesta. ¿Qué es lo que significa eso? En Managua vamos a crear unidades en diferentes lugares de Managua para que podamos dar una respuesta rápido. Ustedes observan que si vos estás ubicado, por ejemplo, en carretera norte y te querés trasladar a carretera Masaya o a carretera sur, se hace difícil. Se hace difícil por la cantidad de vehículos que hoy transitan y peor si está lloviendo. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar estratégicamente diferentes grupos de trabajo que nos permitan una atención rápida en Managua. Pero de igual manera lo vamos a hacer en los departamentos. Todas estas mejoras son en pro de dar mejor atención a la población nicaragüense para garantizar la estabilidad, la paz y la tranquilidad. Octavio Chamorro, Noticiero 6.